La noción de ciudadanía ha tenido una apertura importante en los últimos años, como consecuencia del desarrollo social, estatal y como respuesta de la academia y sus reflexiones teóricas. Por tanto, la ciudadanía ya no solo se articula en base a tres condiciones fundamentales, como lo son, en primer lugar, el acceso a criterios y normas que determinan la entrada del individuo a la vida pública. Segundo, pertenencia a derechos y obligaciones que adquiere el individuo. Tercera y última, participación a mecanismos de participación política y social. Por tanto, la discusión no se reduce a una brecha digital. La ciudadanía digital requiere estrategias de desarrollo, voluntad política, infraestructura, fomento del acceso y capacitación, más en un país donde las desigualdades sociales y políticas han sido la constante, intentar construir ciudadanía ha sido difícil. El consolidado que ha logrado en esta perspectiva ha sido más el proteccionismo, pero aún carece de una base más sólida y de políticas más de fondo y de estructuras que permitan la configuración de sujetos con esta visión clara. Este transcurrir incipiente nos ha llevado a que primen los intereses particulares y el individualismo. Pocas apuestas a la educación y a la escuela que generen estrategias que permitan la inclusión y la participación de la sociedad que allí se está construyendo, para que a futuro incida de manera pertinente en la decisión, acción e implementación de políticas públicas más claras y que piensen en un bien común, sin este tipo de espacios, decisiones, buenas voluntades y políticas públicas. Seguiremos bajo una ciudadanía desdibujada y casi ausente en una sociedad acrítica que no ha fomentado los debates ni ha tenido la repercusión en las políticas del país. En síntesis, una verdadera ciudadanía digital sería el resultado de un proceso político-social verdadero. Gracias por ver el video.